Nunca habíamos tenido un candidato tan joven y mucho menos que fuera mujer. Muchas felicidades, Gaby. Le deseo lo mejor en este nuevo proyecto. Le agradezco muchísimo, licenciado, por la oportunidad y por creer en mí. Le prometo que no los voy a decepcionar. Muy bien, Gaby. Con permiso. Propio, Gaby. Yo te lo advertí, Gaby Chita. Te lo advertí. Tú deberías de estar atendiendo tu casa, no andar de grillera. Así que te lo advierto. Bórrate, ¿eh? Entonces reduces a la candidatura, Gaby. Sí. Ayer estabas muy ilusionada. ¿Qué pasó contigo? Ya lo pensé mejor y no sé si estoy dispuesta a aceptar todos los riesgos que esto conlleva. Creo que prefiero seguridad.